Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza.